Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a explicar y hacer paso por paso la manera para poder tramitar nuestra constancia de situación fiscal sin tener que acudir al SAT lo vamos a hacer directamente desde nuestra computadora nuestro celular yo pues para fines del vídeo lo voy a hacer desde mi computadora en la descripción y en el comentario fijado les voy a estar dejando el link que nos va a mandar a esta página que se llama SAT ID aquí nos muestra todo lo que podemos hacer en esta página pero pues en esta ocasión lo que nos interesa es la constancia de situación fiscal pues vamos a seleccionar nos va a decir paso a paso lo que vamos a tener que hacer para que vayan estando preparados yo también lo voy a hacer con ustedes paso a paso pero igual se los leo rápidamente paso 1 nos va a pedir que ingresemos nuestro RFC un correo personal y un número de celular nos va a pedir que ingresemos la documentación requerida para este para este trámite nos va a pedir ya sea el INE el pasaporte o la cédula profesional con fotografía nos va a pedir una confirmación de identidad con vídeo y pues bueno vamos a comenzar para ir viendo qué se necesita hacer en cada uno de estos pasos primero pues nos va a recordar que tengamos a la mano la documentación requerida que ya les haya comentado y que posteriormente nos la va a recordar también va a aparecer los términos y condiciones y vamos a darle en continuar por obvias razones yo voy a censurar mis datos pero pues aquí no hay nada este complicado es solamente ingresar su RFC y un correo electrónico una vez que los hayan ingresado vamos a darle en continuar y nos va a aparecer esta una palabrita que tenemos que capturar para comprobar que pues no somos robots que somos nosotros quienes queremos hacer el trámite en caso de que vean muy complicada la palabra que haya algo que no la entiendan pueden darle en estas flechitas y les va a aparecer otra palabra yo voy a utilizar por la que ya me apareció y vamos a darle en continuar nos va a decir que se ha enviado un código de confirmación al correo que habíamos puesto entonces vamos a poner ese código este código de confirmación es una serie de letras y números yo les recomiendo que lo copien y lo peguen directamente para que no vaya a haber ningún error una vez que lo hayamos puesto vamos a darle en continuar y aquí pues nos va a pedir que ingresemos los documentos que ya habíamos mencionado INE, cédula profesional o pasaporte entonces es por los dos lados entonces vamos a tener que subir dos archivos yo voy a escoger el INE como ya les había comentado si es el INE pues como les digo nos va a pedir que seleccionemos ambos lados ya subí una imagen entonces voy a subir la del otro lado ya subí ambos archivos y vamos a darle en siguiente ahora él nos va a pedir que hagamos un video de confirmación donde tenemos que enfocar el rostro y durante la grabación del video debemos mencionar la siguiente frase puede que les aparezca esa misma frase puede que les aparezca otra entonces yo les recomiendo que la escriban yo les recomiendo que la escriban porque al momento de que le demos en grabar pues se va a saltar la pantalla en donde vamos a aparecer nosotros la cámara y no van a poder ver la frase entonces yo les recomiendo que la anoten en algún lado para que puedan leerla entonces vamos a darle en grabar encendemos la cámara y le damos en grabar cuando estemos listos esta vez yo quería quererla, querer y ella no le damos en continuar y pues ya aparecen nuestros datos generales lo que ingresamos, nuestra documentación ya nos aparece que ya tenemos el video de identidad y pues bueno aquí algo así tipo algo así tipo términos y condiciones que acepto que soy una persona mayor de edad y me encuentro inscrito en el registro federal de contribuyente y pues bueno si quieren leerlo pueden hacerlo nosotros para no hacer el video tan largo pues vamos a darle en firmar solicitud que es prácticamente el último paso vamos a ingresar nuestra firma en este espacio aquí mismo lo dice lo más parecido a la identificación que subimos y una vez que hayamos terminado le vamos a dar en el botón de aceptar para trabajar con la información que se ha convertido en el botón de aceptación y lo damos en la atención y pues ya una vez puesta nuestra firma vamos a darle en aceptar y por último pues nos dice que la solicitud fue registrada con éxito el folio de nuestro trámite nos va a aparecer también para poder darle seguimiento y pues nos dice que la información será enviada a los medios que registramos en este caso que fue el correo y que el SAT realizará la revisión correspondiente y en un término máximo de 5 días hábiles posteriores a esta fecha recibiremos la respuesta correspondiente y bueno amigos después de 5 días recibí en mi correo que en este caso pues sería el correo que ustedes hayan puesto algo como esto que nos dice solicitud aprobada y bueno a partir de la documentación de información aportada solicitud de constancia de situación fiscal con folio y les va a aparecer su folio el folio que nos habían arrojado ha sido aprobada y les van a enviar un documento pdf en donde ustedes van a poder ver y descargar su constancia de situación fiscal y bueno amigos espero que este vídeo haya sido de ayuda para ustedes es algo muy práctico si en ocasiones por cuestiones de trabajo no pueden acudir al SAT y necesitan una constancia de situación fiscal y no saben en donde dejaron la suya en una memoria, en algún otro equipo entonces esto les puede funcionar es muy importante recalcar que esto solamente funciona para las personas que ya están dados de Altan Hacienda y que anteriormente ya han tenido su constancia de situación fiscal si tú la vas a solicitar por primera vez si es necesario que hagas una cita y acudas a las oficinas del SAT para que puedan hacer todo el procedimiento correspondiente y bueno si te gustó este vídeo si fue de ayuda pues te invito a que me regales un me gusta si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas ya que constantemente voy a estar subiendo tutoriales relacionados con el sector inmobiliario así como algo de asesoría inmobiliaria también y pues también algunos de los servicios que ofrecemos como la venta y renta de casas, terrenos, ranchos, cabañas y también algo de diseño y construcción que es otro de los servicios que también manejamos saludos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!